Eh, son las primeras posadas, la primera posada del año, y bueno pues en México, venga. ¡Los mejores fiestas del año! Ese pinche grude está bien chido, amigo. Sí, así está bonito, está bien chingón. Y nada, pues en México, déjenme compartir esta cosa rapidísimo, se hacen posadas, bueno, para la gente que está en otro país o que no sepan las tradiciones en México. Nosotros hacemos nueve días antes del 24, fiestas, vamos a llamarle así, fiestas para remembrar o como caracterizar, más bien dicho, ¿no? Caracterizar el camino que tuvo María y José, obviamente es un evento religioso, católico, en donde se representa el camino que siguió María y José, María embarazada, a nueve días de dar a luz a Jesús, ¿no? Y todo lo que tuvo que caminar pidiendo posada, pidiendo posada en diferentes lugares, camino a Belén, ¿no? Lo que dice el burrito sabanero. Y entonces se hace esa conmemoración con cánticos, ¿no? ¿Cómo se les llama, villancicas? Y si mejor dejan la rola para que la cuente, cuente la historia y ya está, ¿no? Y van a ir un burrito, María y José, el burrito de José es el burrito sabanero. Oye, Rodri, ¿y por qué era una piñeta en el camino o qué verga? Es una buena... Claro, nosotros mexicanos le pusimos de nuestra cosecha, ¿no? Primero se hacen cánticos así de representando esa conmemoración, pero pues ya en México le pusimos cosas nuestras. Mira, por ejemplo, no sé si quiero compartir. Bueno, quiero ver lo que le pusimos los mexicanos, ¿verdad? Suena bien ambiguo. Ya, ¿no? Las fiestas, mira, rapidísimo, las fiestas, las posadas son las fiestas representativas que se celebran nueve días antes de la Navidad, empiezan el 16 y el gran cierre es el 24 de diciembre. ¿Qué hacemos nosotros aquí en México? Bueno, tomar ponche calientito, canastas llenas de dulces para las niñas, los niños, las luces y las piñatas, las piñatas llenas de dulces, de... ¿cómo se les llama? Aguinaldos, ¿no? Bueno, esas aparte, ¿no? Los aguinaldos son como bolsitas de dulces y las llenas. Pero esto tiene un origen religioso, ¿no? Dice la historia nos cuenta que... Dúces bien culeros, por cierto. Y frutas, no, de hecho, originalmente eran frutas, ¿no? Era fruta, era mandarina, el tejocote, la caña, la... ¡Corrible! Y ahora ya son dulces modernos, güey, ya, los chichambres. Y ya le meten bubulubos, sneakers. Y peñatas de adultos también hay, como hace rato, como la que yo tengo aquí atrás. Lubricantes, carnes. Llena de juguetes. Y que le pegas con tu... ¿cómo se llama? ¿Con el DLD? Con el DLD de 20 pulgadas. Ahí está adentro, está enrollado. El gigante. Dice, la historia nos cuenta que las posadas llegaron con la conquista española, que menos si la tradición de los aztecas, quienes celebraban durante el mes de Panquetxan... Puta madre, ¿qué? El mes de diciembre, así se llama. La llegada de su dios Huichilopochtli. También coincide, ¿no? Como la vuelta al sol significa la llegada de Dios, ¿no? La llegada de una vuelta más del sol. Bueno, bueno. Esta celebración comenzaba el 6 de diciembre con una duración de 20 días y consistía en colocar banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal. Entonces yo creo que eso se refiere, ¿no? Esas banderas en los árboles frutales, ¿significa esto, no? La piñata, tal vez, no sé. Creo que la piñata igual, esos 7 picos tienen un significado. Ah, es como la maldad que hay en no sé qué verga y la rompes y ya. Son los, creo que 7 pecados capitales, güey. Ah, ok, ok, ok. Creo que ya no lo habían dicho por acá, ¿no? Alguien nos había dicho en la mesa cruda. Tal vez en las tradiciones. Cuando hablamos de tradiciones mexicanas, güey, justo nos dijeron que las 7 picos son los 7 pecados capitales, para que les estés en su madre, güey. Oigan, ¿me escucho bien? Sí, 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 te escuchamos. Es que me lo quité y se acaba la batería. Oh, ya, 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 ya. Bueno, pues ya nada más, dice, la forma de celebrar las posadas ha ido cambiando con el tiempo y se le han agregado elementos propios de cada región, pero siempre han sido caracterizados por el color. Los cantos de la comida tradicional, niños jóvenes y adultos se unen para pedir posada y festejar que alguien les abrió las puertas y les brindó alojamiento. Es como el festejo, ¿no? Eso. Claro. Representando eso. Pues bienvenido seas, de donde seas, si eres migrante o no, bienvenido. Eso es importante, no es un buen mensaje. Ah, no, no, no. Eso me gustó, eso me gustó. Así como el gobierno de la 4T le dio alojamiento ahorita a los migrantes, a los caravanas migrantes. Ah, ya, 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 ya. Ya viene a donde trae. Ah, bueno, ya lo último. Lo que se traga, antojitos, muñuelos, ponche, velas, aguinaldos, dulces o frutas y romper piñatas son algunos de los elementos más representativos de las posadas. Posadas. Pero lo más importante es celebrar la unión de familias y amigos. Lo más importante es... Y una pedota, güey. Al final se vuelve pedota, ¿no? Sí, siempre. Oye, Rob, ¿por qué no organizaste la posada de la mesa cruda? Pues aquí está, güey, cáigale. Mira, aquí tengo mi piñata, tengo el bolito, tengo burrito, sabanero. Pero tú eres como Toby Maguire, güey, solitario, triste. Mira qué triste estoy. No quieres gente ahí contigo. Como mi Tom Hauer. No, pues eso, eso rapidísimamente, ¿no? Pues que todos se la pasen chingón. Si tienen una posada, pásenla rico, disfruten, inviten, culeros. Inviten a la posada. Inviten. Llevamos pomos y regalos. Llevamos regalos. Ahí está. Yo llevo regalos. Es el Santa Claus, sí. Un regalador. Ya no tengo nada de mi nómina, güey. Ya ni aguinalda. Nómina, pendejo. No, ma. Ya ni nómina, güey. Este mes no pago renta. No, sí, pues esa es la idea. No pago renta, güey. Esa es la idea, esa es la idea. Disfrutar y pasarla bien. Y normalmente, pues, siempre se hacen buenas fiestas. ¿Van a ir a posadas, ustedes? No, yo tenía una ahí, pero me cancelaron un sábado. Y luego se paga el fin culero. Mucha gente. No, nomás te emociona y tú ya estás pensando en, este... ¿Qué dan en las posadas? Por lo regular, dame un poco de comer, ¿no? Esas hojaldras. Ah, con milona, güey. Sí. ¿Qué es lo que se come? Ajá, hojaldras. Hojaldras con mole, güey. Buñuelos que ahorita... Buñuelos, sí. Tamales. Tostadas, ¿no? Tostadas de tinga, de patada. Ajá. Sí, es un poco más como este... Comida mexicana. Comida mexicana, exacto. Y ya rompes la piñata, te dan un ponche, güey. Y, pues, la banda borracha se pone una peda. La neta, güey. ¿No? Sí, sí. Pero para eso también tenemos en nuestro canal unos remedios que les van a servir para... Después de su potada... Episodio 8, 7, no me acuerdo. Por ahí están. Ahí les vamos a dejar abajo el link para que ustedes puedan curársela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.